Carlos Wilson García Esparza, el alcalde que Paikán se merece, marca el corazón de Somos Perú. Carlos Wilson García Esparza, nací para servir. Ahí con la pelota, el jugador. Rodríguez, viene la pelota hacia el centro, preciosa la extrema defensa. Lo tiene ahí, el jugador. Y se va hacia adelante, sin embargo, lo resecciona ahí, Cuba. Ahí está Cuba, hacia atrás, para Fernández. Era Urbina, que se iba por esa pelota, hacia el otro lado para Camacho, el orriaga. Sin embargo, mal el pase, lo tiene un jugador, ya de la alianza, mi mal abrigo. Es Ares, cuidado, se va a un jugador, ahí se viene, remata y la pelota. La pelota tranquilamente a la mano de Eustaquio Arqueros. Se va Arqueros, hacia adelante, para Pastor. Se va Pastor, hacia atrás, para Rodríguez. Ahí está Rodríguez, inmediatamente para el jugador Cuba. Cuidado, hacia el otro lado, para Rodríguez. Se va Rodríguez, viene Rodríguez. Descuenta uno, hacia atrás, para el jugador Arqueros. A Cuba, Rodríguez. Ahí está el jugador Rodríguez, viene la pelota, choca en defensa y se va a perderse afuera. Tú lo conoces, Jorge William Gratelli Silva, consejero por la provincia de Ascope. El 2 de octubre, marca la K de Fuerza Popular. Jorge William Gratelli Silva, trabajará por el desarrollo de la provincia de Ascope. El 2 de octubre, marca la K de Fuerza Popular. Jorge William Gratelli Silva, consejero por Ascope. López, tiro de esquina favorable al Juventud Ground. Está Cuba por ese sector, viene la pelota hacia el centro, rechaza muy bien la extrema defensa. Recibe ahí el jugador López, cuidado, se va López, hacia adelante. Sin embargo, lo recepciona ahí el jugador Aranda. Se va el jugador Aranda, cuidado, viene la pelota hacia el centro. Sale ahí con todo Camacho y lo riaga. Y la pelota va a las manos del jugador Urmina. Cuidado, y la pelota se pierde afuera del campo. Isla, cuidado. En medio de dos y pierde la pelota. Y ahí, saque de mano que favorece al cuadro Rasurino. Ah no, tiro. Tiro libre, favorable. Vamos a ver los arrestos que le quieran a este equipo Rasurino de mal abrigo. Ahí está, el jugador Luis, la cuidado. Viene la pelota hacia el arco. Y pasó besando el travesaño derecho a perderse afuera. Vuelven las sobras a Paiján. Segundo Valdica Trejo, alcalde de Paiján. Vota por la A de Alianza por el Progreso. Su sobra lo respalda. Segundo Valdica Trejo, alcalde de Paiján. Comando firme el 2 de octubre. Marca la A de APP por más y mejores obras. Segundo Valdica Trejo, alcalde de Paiján. Pau Arce al suelo. Y vamos a ver Camacho. Va a ser efectivo. Cuidado. Camacho nuevamente hacia adelante. Sale ahí muy bien el jugador Iguinza. Rechaza ahí el jugador Cedro. Se va hacia adelante. Cuidado. Se va ahí. Rodríguez. Rodríguez la retiene. La pisa para Cuba. Por ese sector. Se va Cuba. La pierde por acción de un defensa. Lo tiene el jugador Arroyo. Sin embargo, ahí está ya rechazando la extrema defensa. Lo tiene el jugador Arroyo. Y la pelota va a perderse afuera del campo. Ahí. Cambio aquí en la escuadra del Club Juventud Ground. Vamos a ver ya en breve quién entra, quién sale. Pasto por ese sector y la pelota que va a perderse para un saque. Tiro libre. Favorable a la alianza Malabrigo. Viene la pelota. Por alto. Lo recesiona Aranda. Ahí está Aranda. Hacia atrás para López. López. Está ahí Arquero. Sin embargo, ya lo recesiona el jugador Huacha. Cuidado. Se va Huacha. Sigue Huacha. Se va Huacha. De cuenta uno, dos, tres. Hacia el sector para Camacho. Lo tiene Camacho. Rodríguez. Cuidado. Ahí está el jugador Huacha. Camacho. De cuenta uno, de cuenta dos. No hay nada, dice el árbitro. Sin embargo, ahí está ya recuperando la pelota el jugador de Alianza Malabrigo. Cuidado. Autotónica Capristán de Roja. Capristán te ofrece el servicio de diagnóstico con escáner y osteoscopia. Limpieza de inyectores, ultrasonido, recarga de aire acondicionado, reprogramación y clonado de llaves con chi. Reparaciones de cruzventa e instalaciones de paneles solares. Autopartes. Autotónica Capristán en calle La Cuatro María. Junto al mercado El Tambo. Ya repuesto el jugador, se va a reiniciar aquí la jugada. Favorable la escuadra, dejo en tu grado. John Arroyo Guardado, alcalde de Escope. Marca la T de trabajo, más trabajo. John Arroyo Guardado, un alcalde que trabajará por la provincia de Escope. Marca la T de trabajo, más trabajo. John Arroyo Guardado, leal y consecuente con su pueblo. Con la fuerza del pueblo, Ronald Amaya, alcalde de Paicán. Marca la T de trabajo, más trabajo. Ronald Amaya, un hombre trabajador y honesto. Ronald Amaya, alcalde de Paicán. Marca la T de trabajo, más trabajo. Tú decides. Todos los domingos leen el diario El Correo. Los comentarios del analista político Roberto Sáez Azañero. Polémico, crítico y velaz en sus comentarios políticos. Roberto Sáez Azañero, siempre con la verdad. Sigue acostado en el gramado. El jugador ya está siendo reincorporado. Lo van a sacar. Creo que es el 3 o el 2. Camacho Elorriaga, quien se vaya afuera del campo de fútbol. Se va Fernández para hacer ese tiro libre. Hacia adelante, buscando la remitida de uno de sus compañeros. Cuidado, rechaza muy bien la extrema defensa. Rechaza ahí el jugador Arroyo. Cuidado, se va por ahí el jugador Chunga. Y ahí saquen mano favorable al... Nuevamente saque de mano para el Alianza Malabrigo. Que en estas elecciones vota por una persona justa y honesta. Carlos Wilson García Esparza, alcalde de Paiján. Marca el corazón de Somos Perú. Carlos Wilson García Esparza. El alcalde que Paiján se merece. Marca el corazón de Somos Perú. Carlos Wilson García Esparza. Nací para... Servir. Se va por ahí Camacho. Sale Camacho. Alejandro el riesgo de su granja. Pero sin embargo, ya está. Ahí Isla. Cuidado. Pau favorable al Alianza Malabrigo. Pau era contra López. Corre ahí hasta el jugador. Aranda para ser efectivo este tiro libre. Sólo dos hombres en la barrera. Viene la pelota por alto. Cuidado. Remata. Sale muy bien ahí el arquero. Eustaquio. Y la pelota en posición de Camacho. Lo reaga. Cuidado. Se va a ir. Descachada ahí el jugador. Remata ahí con todo Fernández. Arce. Hacia adelante. Cuidado. Y tranquilamente. Y ahí. Posición adelantada. Otro cambio en Juventud. La hinchada está eufórica. Está alegre. 4 a 0. Viene ganando su equipo aquí en Paikán. Se va a chunga. Cuidado. Y ahí ya posición adelantada. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Tú lo conoces. Jorge William Gratelli Silva. Consejero por la provincia de ACOPE. El 2 de octubre. Marca la K. De fuerza popular. Jorge William Gratelli Silva. Trabajará por el desarrollo de la provincia de ACOPE. El 2 de octubre. Marca. La K. De fuerza popular. Jorge William Gratelli Silva. Consejero por ACOPE. Se salvó aquí el arco de Alianza. Mal abrigo. Se va a apoyar anda. Hacia el sector. Rechaza ahí muy bien con todo Fernández. Cuidado. Se va el jugador huacha. Le quita ahí muy bien el jugador. Arroyo. Se va Iguinza. Hacia adelante. No puede ahí el jugador. Rechaza con toda la extrema defensa. Está ahí. Cuidado. Se va. A fao. Fao contra el jugador huacha. Hay tiro libre favorable a la escuadra de el Juventura. Como lo dije hace minutos atrás. Los jugadores de la Alianza Malabrigo están perdiendo los papeles. Se van al juego brusco. A la jugada vedada. Y esto indudablemente mella en el físico de los jugadores. Rodríguez. Cornell. Para el Juventura. Brown. Se va a efectuar el tiro de esquina. Cuidado hacia atrás. Rechaza. Está ahí que Camacho. Intentó ahí cabecear. Pero sin embargo ahí está. Ya nuevamente el jugador huacha. Pero sale con todo ahí. Arce. Cuidado. Hacia adelante. Y la pelota va a perderse afuera del campo. Vuelven las obras a Paiján. Segundo Valky Catejón. Alcalde de Paiján. Vota por la lista A. Vota por la A. De Alianza para el Progreso. Sobra lo respaldan. Segundo Valky Catejón. Alcalde de Paiján. Comando firme. El 2 de octubre marca la A. De APP. Por más y mejores obras. Segundo Valky Catejón. Alcalde de Paiján. Cuidado. Se va a ir. Ahí está el jugador. Remata y gol. 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 De Juventud Grau. Gol. 5 a 0. Gol. Camiseta. Número 17. Pastor. Pastor. 5 a 0. Y creemos que aquí la suerte ya está echada para el equipo de Alianza Malabrigo. Cuidado. Ahí está. Se va a isla. Cuidado. Se va a isla. De cuenta a uno. De cuenta a otro. Palaranda. Sin embargo, ahí está la extrema defensa. Ahí está Anderson. Rodríguez. Si viene Rodríguez. Corre por ahí. El jugador Pastor. Corre Pastor. Lo coge. Lo recibe. Cuidado. Hacia el centro. Remata. Y muy bien. El arquero. Roja para quitar un gol cantadito. A la jueza del juventud grado. Pau. Favorable a la escuadra de Alianza Malabrigo. Viene la pelota. Por el otro lado. Para Ares. Se va Ares. Sin embargo, está por ahí el jugador Anderson. Se va Chunga. Cuidado. Se va. Ahí el jugador. Pero sale muy bien Eustaquio. Ahí pone seguridad para su arco. Cuidado. Y ahí mano. Cuidado. Se va ahí. El jugador Arce. Viene Arce. Remata. Hacia atrás. No alcanza. No hay nadie. Y la pelota va a perderse. Creo que no. Ahí sí. Está bien juego. Lo lleva ya el jugador arquero. Cuidado. Ahí está ya el Chunga. Cuidado. Arce. Cuidado. Y si viene otro cambio. Tiene cuidado la pelota arriba. Y el arquero. Está que va a votar afuera. Autotrónica Capritán de Roja Capritán. Que ofrece el servicio de diagnóstico con escáner y auxilocopio. Limpieza de editores a ultrasonero. Recarga de aire acondicionado. Reprogramación y clonado de llaves con sí. Reparación de cubientos. A instalación de paneles solares. Autotrónica Capritán. En calle Las Cuatro María. Junto al Mercado El Tambo. Se viene ya un titular indiscutible. Hoy día ha salido en la defensa. Vamos a ver. Tiene con el número nueve. Se fue Pastor. Ingresó Echevarría. Cuidado la pelota. En el área de... Se va ya. Ahí el Juventud Grau. Hacia adelante. Cuidado. Corre Echevarría. Vienes acá al otro lado. Para... Guachas remata. Gol. Nada. Se salvó el arco aquí de... El... Rojas. Logró ahí... Rosando, besando el traves... El poste izquierdo. Y se salva de otra caída el... ¡Vamos, el mancho! Alianza. Mal abrigo. Se hace efectiva la falta. Sale ahí el jugador. ¡Va! Contra el jugador Anderson. Se va por ahí. Recibe la pelota. Cuidado. Se va ahí. Para el otro lado. Buscando ahí la jugada de Anderson. Viene Anderson. Cuidado. Se va a escapar. Se va Anderson. Sigue ahí. Va hacia adentro. Cuidado. Remata. Y... Choca. En el arquero. Nuevamente Guacha. Ahí está Guacha. Sigue Guacha. Hacia atrás. Cuidado. Remata. Y... La pelota va al saque de meta. John Arroyo Guardado, alcalde de Acope. Marca la T de trabajo. Más trabajo. John Arroyo Guardado, un alcalde... Que trabajará por la provincia de Acope. Marca la T de trabajo. Más trabajo. John Arroyo Guardado, leal y consecuente con su pueblo. Chunga. Hacia adelante. Arce. Chunga. Ahí está Arce. Tiro libre. Favorable a la alianza. Malo abrigo. Arroyo. Pase efectivo. Este tiro libre. Viene la pelota por alto. Para Arce. Arce terrible. Pero mal el saque. Mal el pase. Ahí está Anderson. Se va Anderson. Para Rodríguez. Sin embargo, muy mala pelota. Se va Arroyo. Cuidado. Rechaza ahí la extrema defensa. Ahí está el jugador Ingüenza. Se va Ingüenza. Hacia adelante. Buscando la arremetida de López. Sin embargo, ya está ahí rechazando la extrema defensa. Se va por ese lado. Echevarría. Cuidado. Se va Echevarría. De cuenta Echevarría. A uno. A dos. Vuelve ahí Echevarría. Para Rodríguez. Rodríguez para Echevarría. Cuidado. Se va Echevarría. Ante la marca de uno. Lo sigue. Lo descuenta. Y hay saque de meta favorable al equipo de Alianza Arín Malabrigo. Con la fuerza del pueblo. Rona Lamaya. Alcalde de Paicá. Marca la T de trabajo. Más trabajo. Rona Lamaya. Con hombre y trabajador. Yoneto. Rona Lamaya. Alcalde de Paicá. Marca la T de trabajo. Más trabajo. Tú decides. Cuidado. Remata. Y esa pelota que se va a perderse afuera. Tiro de esquina favorable al Juventud Grau. Juventud Grau con la misma perlogricidad de siempre, siempre. A pesar de estar con cinco goles a cero, viene aún mostrando su peligrosidad. Viene la pelota. Ahí está el jugador Rodríguez. Ante la marca de un defensa. Viene por alto. Remata. Y gol. Gol. Anulado. Anulado. Posición adelantada. Ya se cobró la falta inmediatamente. Ahí está. El jugador Isla. Cuidado. Se va Isla. Hacia el otro lado. Buscando a López. Está López. Cuidado. Se viene López. Sigue López. Continúa López. Hacia atrás. Para Vargas. Cuidado viene Vargas. Hacia el centro. Remata ahí. Con toda tranquilidad. Ahí. Extraquio. Y terminó. Terminó. Amables televidentes. Aquí el partido. Y nosotros vamos a entrevistar aquí a los ganadores. aquí viene la gente a su barra a despedirse, a saludar por este triunfo. Arqueros. Nuevamente la oportunidad de entrevistarte. Feliz y contento poniendo tu aporte, poniendo tu calidad para este 5 a 0. Muy feliz, muy feliz, muy feliz del resultado. El equipo está bien, contento con el entrenador. Estamos sumando de poco y vamos a seguir adelante hasta campeonato. Aquí, no sé las fechas, si es miércoles o domingo en Malabrigo. Sí, ahí estaremos, a darle con todo. Ok, muy bien. Ulvina. Creo que debutas hoy día en el Grave lo has hecho con un buen triunfo. Ha jugado destacadamente, creo que uno de los mejores de la defensa local. Sí, no, gracias a Dios se pudo sacar un buen resultado. Ya hemos venido preparándonos casi más de dos semanas con el equipo. Venimos mentalizándonos para debutar. Y felizmente nos ha salido todo como nos venimos trabajando. ¿De dónde vienes tú? Yo soy de Chimbote, pero vivo ya en Trujillo ya más de 20 años. Ok, muy bien, prácticamente. Chimbotano, Trujillano. ¿Qué esperas del juventud Grave? Vamos paso a paso, ¿no? Ahorita ya vamos a jugar el primer partido en casa. Ahora nos falta ir de visita allá. Igual con la misma humildad seguir trabajando y paso a paso, ¿no? Poquito a poquito poder llegar a la siguiente etapa. Ok, muchas gracias, Ulvina. Éxitos para ti. Y aquí creo que estamos con el... ¿Con quién más? Vamos a ver. Aquí van a orar. Vamos. A ver aquí los jugadores. Están todos saludándose. Van a orar. Nosotros respetamos esta oración y vamos a esperar que termine. Bueno, muchachos, agradecer a Dios por este resultado y hay que trabajar con lo que viene. Ahora que puede ser que tan sincero santificado sea tu nombre. Reino de nuestro reino. Hágas el resultado de tu corazón. Gracias. Muchachos. Bien, bien, bien. Aquí la fe. Gracias. ¡Vamos! 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 una vez más el honor de entrevistarte ha demostrado creo que ha metido tu gol y poco a poco pero van consiguiendo los objetivos que se ha trazado este gran club como el joven duro así tomó todo el plantel para que nos dio el resultado y gracias a dios estamos contentos y todavía falta mucho todavía vamos a ir trabajando poco a poco pero poco a poco meta meta y hasta lograr al objetivo final paso a paso y vamos con toda la humildad de siempre aunque muy bien muchas gracias bueno amables televidentes estamos aquí ya con ronald amaya gran dirigente gran presidente del juventud grado feliz y contento de este nuevo triunfo del club de tus amores así es amigo hoy día gracias a dios y por la misión de dios ha llegado un triunfo que nos pone y nos deja tranquilos y en la afición también muy contenta los directivos también tan contentos y nada amigos solamente felicitar a todos y a los todos por la inversión invertida cae en tu cuerpo si no solamente a mí también a todos los dirigentes y también a todos los socios que aportan semanalmente y sin pasar un como puedo repetir nos deja tranquilos y ir a puertos más al abrigo un poco también más relajados más tranquilos tratando que sea de traerse un empate esperemos que no sea un empate más que sea con un golcito no humildemente pero ya es un campo muy difícil muy muy difícil difícil para jugar pero creemos de que ustedes con la calidad que tienen salvan imponerse sí esperemos esperemos que lleguemos a puerto mal abrigo con todo el conjunto sano porque he visto que se han lesionado dos jugadores ya nos dirá ya el profesor con creencia deportiva con cuántos jugadores vamos a ir para puerto mal abrigo quiénes son los que están este expeditos sí ok algo más que agregas para la hinchada sufrida que siempre está esperando solamente amigos segundo agradecerles de corazón a todos los que han venido hoy día a ver este gran espectáculo yo creo que ellos también se van contentos ajá ver a un equipo de Paiján porque ahora nosotros ya representamos a Paiján lógico y se van y bueno se han ido contentos ¿no? esa es la felicidad de todos los paisaneros este es el trabajo organizado el trabajo en conjunto el trabajo vecinal el trabajo de amigos que vienen haciendo de poco grande y fuerte al juventud grado así es ese es un trabajo organizado pero particularmente yo quiero proyectar en tus cámaras para agradecerles a todos los dirigentes ¿no? que de una u otra manera no se sacan la mugre organizando ¿no? bajo a veces bajo mi ausencia porque el trabajo también no me deja pero ellos ya ellos también se encargan conmigo y organizamos para que cada semana se hagan las cosas bien ok muchas gracias Ronald y te deseamos éxitos y suerte en la presidencia del club juventud grado a usted amigo muchas gracias gracias